Hace un año tuve un accidente de tránsito, andaba en bicicleta, en mi bicicleta, y el freno. Había un cartel de pares, yo tenía que parar, seguir de largo, no pude frenar. La accidenté bastante, pero estoy mejorando. En ese año le eché la culpa a mi bicicleta, me calenté, la patié, la putié, la tiré al fondo de la casa. La traté como una mierda. Es la bicicleta que me acompañó desde que tengo 16 años de edad, hace muchos años ya acompañándome. La tiré como chatarra, la reventé contra otro fierro que había en el fondo. La traté muy mal. Pasó el año y he pensado mucho en esa bicicleta, en las aventuras que tuve, en todo el tiempo que me llevó. Inclusive un día pinchó y yo seguía andando. Le reventé toda la llanta, casi, porque es muy fuerte. Pero se me llevó con lluvia, con frío, con mucho sol. A veces le dejaba la intemperie con una cadena. Y el sol le rajaba los neumáticos y el asiento y el metal. Pero ella estaba ahí, al pie del cañón, aguantando fuerte. Nunca se partió, nunca me dejó a pie. Fue fiel conmigo. Yo la tiré a la miércoles. Y estoy arrepentido. Quiero rezarcirla. Quiero cambiar esta historia. Me llevó muchas veces. Estoy decidido a pedirle disculpas, a pedirle perdón. Estoy decidido a llevarla yo a pasear, a partir de ahora. Te quiero mucho, bicicleta. Te quiero mucho. Gracias por todo lo que me diste. Te quiero mucho, bicicleta. Te voy a llevar a pasear. Vamos juntos, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar a pasear. Paseamos por acá. Mañana vamos a estar. Gracias. 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 Gracias.